Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí en la comunidad de Ajijijalisco, municipio de Chapala. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a una persona talentosa, él es joven, su nombre es Salvador Ortiz, él es pintor. Hola Salvador, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, gracias por este momento y este tiempo que se toman ustedes para hacerme esta invitación. Muy bien Salvador, quisiera que nos compartieras Salvador, ¿cómo nació el gusto por la pintura Salvador? Platícanos, compártenos. Bueno, mi primera ilusión nació aproximadamente cuando yo tenía ocho años de edad. Este, esta invitación me la hizo una compañía de refrescos en la escuela primaria para producir este, algún tema publicitario acerca del refresco Sprite. Y cuando yo hice mi dibujo, lo hice con mucha pasión. Recuerdo claramente todavía cómo fue ese primer dibujo que yo hice. Y los maestros cuando vieron mi trabajo, pues quedaron sorprendidos al saber que yo tenía ya desde muy corta edad ese talento. Y aunque cuando se dieron los resultados, yo no obtuve ningún lugar en especial, sabía que era obvio ver y considerar otros trabajos. Pero desde ahí yo empecé a dibujar, a dibujar. Hubo algunos otros eventos en los que participé y fue donde poco a poco la gente empezó a mirar que yo tenía algo en especial. Este, al pasar los años, recuerdo yo que fui muy, fui muy seguidor de la lucha libre y recuerdo que en las revistas que yo iba y compraba, este, había invitaciones también para que nosotros dibujáramos nuestro luchador favorito. Ahí yo, este, participé y en unas de las revistas, este, salieron impresas mis imágenes, mis dibujos. Y esto fue tomando fuerza con el paso del tiempo. Después hubo otras, otras revistas como Walt Disney y recuerdo que ahí sí, este, surgió un premio, ¿verdad? Donde me hacían mención de que yo había ganado un Nintendo para ese entonces, pues a mí se me hacía difícil moverme de un lugar a otro porque tenía que recoger mi premio, este, muy lejos. Este, nunca fui porque no se me hacía tan importante. Me gustaba más que mi arte, pues, se diera a conocer. Y fue así de la manera como poco a poco empezó a surgir ya este, este ferviente amor por el arte. Muy bien, Salvador. Eh, ¿qué técnica es la que, que te gusta, la que usas? Bueno, a mí, en sí, todas las técnicas me han parecido siempre cada una, este, con algo especial. Pero yo me he enfocado más por la técnica del óleo. ¿Por qué? Bueno, para mí el óleo, este, es una técnica que me permite deslizar la pintura, este, me gusta su textura, me gusta cómo el brillo de la pintura hace que las obras se vean preciosas. Pero esto me agrada porque me da tiempo para trabajar. Por ejemplo, yo estando aquí en mi trabajo, a veces no puedo dedicarle al 100%, este, al arte. Y me he dado cuenta, pues, que el óleo me ha dejado trabajar. Si lo dejo una hora, yo regreso y la pintura sigue consistente, fresca. Y es por eso que me ha agradado el óleo. También he sabido o investigado, este, a través de la historia, el óleo ha sido siempre una técnica muy valiosa. No recuerdo cuántos años, pero el acrílico ha sido una técnica que apenas nació, no tiene muchos años, pero que también es una técnica muy bonita. Considero yo que aquellos artistas que trabajan el acrílico son personas muy hábiles. Porque como seca tan rápido, tiene uno que, este, hacer sus trazos y lograr esa perspectiva de hacer combinaciones en sus colores. Pero, en lo que a mí respecta, a mí me agrada el óleo. Muy bien, Salvador. Sabemos que, bueno, estamos aquí en tu negocio. Platícanos respecto a este negocio que ya todo Ajijite conoce. Y nos da mucho gusto por ello, porque, porque además de hacer un buen trabajo, pues, eres muy amable con todos tus clientes. Les platicamos un poco sobre tu negocio. Bueno, mira, este, cuando yo fui joven, siempre me ha gustado el arte, siempre me ha gustado dibujar. Esto de la pendura ya se ha dado algunos seis años, este, de mi vida. Yo, ahora, cuento con un negocio donde, con la ayuda de las personas que han confiado en mí, y con la ayuda de Dios, se ha permitido de que este establecimiento siga funcionando. Yo, este, en mi juventud, este, tuve muchas dificultades porque tuve una vida rebelde. Este, recuerdo que hace diez años, o aproximadamente ya quince años, este, yo tuve un grupo de música, ¿verdad? Lo cual, para mí también ha sido una pasión. Ahora, este, con mi familia, he tratado de manejarlo de manera distinta porque sé que tengo que tener un sustento para mi familia. Y, aunque la música haya quedado a un lado, este, ahora me siento contento el poder, este, contar con mi propio empleo. Tener un lugar en donde yo pueda ofrecerle a la gente mi trabajo, mi calidad, que es lo que me ha mantenido en pie. He tenido la fortuna de que las personas que se han acercado a mí tengan esa confianza de venir y poder tratarlas y poder embellecer su trabajo, que es el objetivo de este negocio. Tratar de que las personas se sientan cómodas al venir y servirles de lo que yo he aprendido a través de los años. Este es un trabajo que lo he aprendido desde hace nueve años, aproximadamente. Entonces, mi meta es siempre lograr que mi trabajo cada vez sea mejor. Mis clientes, este, la mayoría de ellos son extranjeros. Ellos son los que han sustentado este trabajo por la confianza que yo les brindo y porque también me ha gustado tratarlos de la manera que ellos se merecen. Este, este negocio es un negocio familiar. Creo yo que la mano derecha siempre de este negocio ha sido mi esposa, mujer que siempre ha estado preocupada por tener bien organizado mi trabajo. Hay ocasiones que la frustración y el estrés me hacen perder un poquito mi control, pero ella estando en este lugar, pues me ha hecho de gran ayuda. Yo agradezco a todos mis clientes, a aquellos que han venido y han estado constantes buscando que su trabajo cada vez se vea mejor. Ha sido para mí un privilegio el que ellos sigan contando conmigo, lo cual yo le doy muchas gracias a las personas que hasta ahora siguen estando conmigo y a ustedes que me ha tocado también la fortuna de poder darle un realce a las obras. Este, esto es lo que me ha hecho sentir contento, que mi negocio siga en pie y que seguiré hasta que los años se me agoten y no pueda más. Muy bien. Salvador, dinos en dónde se encuentra tu lugar. Bueno, mi lugar se encuentra aquí en Ajijic, Jalisco. Yo estoy en Plaza Bugambilias, en la parte alta de este establecimiento y están las puertas abiertas para todo aquel que desea venir y traer sus fotografías, sus pinturas y todo aquello que ustedes desean enmarcar. Recordemos que este establecimiento también cuenta con un surtido de materiales para artista, lo cual también lo tenemos a la venta. Hay ocasiones que el material no lo tenemos en este lugar, pero se puede ordenar, podemos servirle a nuestro cliente si es que podemos conseguir algo especial para ellos y aquí estamos para cuando ustedes gusten. ¿Nos puedes compartir algún número telefónico o algún correo electrónico para que todas aquellas personas que quisiéramos, que quisieran venir a tu establecimiento y poder, como bien dices tú, embellecer sus obras, sus fotografías, su arte? Bueno, tengo un número telefónico personal, este es el número de mi celular, que es el 33-1709-6937 y también pueden obtener información en mi página de Facebook, Salvador Ortiz y también tengo mi correo electrónico que es salvadorortizartgallery.com En estos espacios ustedes pueden mandar sus opiniones, pueden hacerme preguntas acerca del material, acerca de todo lo que nosotros tenemos en existencia y así poderle a usted ofrecer una buena atención. ¿Los horarios, Salvador? Bueno, en este establecimiento tenemos los horarios de lunes a viernes de 9 a 1 y de 2 y media a 5 y media. Y el sábado solamente abrimos mediodía de 9 a 1. Muy bien, Salvador. Entonces le recordamos que Salvador se encuentra en Plaza Bugambilias en el segundo piso interior 26, ¿es correcto? Sí, así es. Muy bien, Salvador. Algo que nos quisieras agregar, compartir. Bueno, ahora al pasar los años y saber que soy una persona mayor, una persona con más capacidad de ver las cosas en la vida y quisiera mandarle un mensaje tanto a los niños y a los jóvenes de hoy en día. Para mí ha sido difícil visualizar cómo ahora la juventud se está desarrollando porque a mí me tocó una época donde a pesar de vivir una etapa de rebeldía, ahora veo que las cosas se han puesto muy difíciles. Quisiera yo invitar a aquellos jóvenes que les agrada algún tipo de arte, en este caso yo puedo aconsejarles que cualquier tipo de arte que ustedes quieran desempeñar, no lo dejen. Esfuércense, sacrifíquense por ellos porque es lo que vale la pena. En mi caso puedo compartir que viví una vida llena de soledad en las drogas, viví una vida llena de sufrimiento al estar atrapado en el vicio, ¿verdad? Y yo salí, gracias a Dios, de esta experiencia. Quiero compartirles esto porque no hay nada más especial en la vida que uno desarrollar sus talentos, todo aquello que ustedes puedan generar. Recordemos que esto solamente puede lograrse a través del tiempo, pero no se rindan. Siempre hay un momento para ver los resultados de nuestro esfuerzo y esto es algo que yo he visto ahora en mis años de vida y estoy contento de disfrutar de ellos y de mi familia. Muchas gracias, Salvador. Estamos muy orgullosos de ti y estoy muy feliz por esta entrevista. Te agradezco tu valioso tiempo y te deseo y te deseamos mucho éxito a ti y a tu familia, Salvador. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias. Pues no se pierdan la próxima emisión de su programa Personalidades con Estrella. Gracias y que tengan un excelente día.